que quieren lo que quieran necesitamos media lechona ¿verdad? media lechona y nos vemos para los pies como así el bongo de Lucho bueno, ahora tomamos el juguito porque si no me insultan no, 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 por allá si no me han salido he estado en Japón, en Canadá en Cuba pero, pero, y ahora y ahora que voy a China ¿no? y va a Chiang Kai ¿sí? sí, porque está ahí cerca y Chiang Kai dice que económicamente Corea 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 voy a estar un mes voy a estar un mes no sabía ¿cómo íbamos todos los años? sí, ¿no? usted se dio la buena vida y buena época ahí comencé con Perón y Evita sí cuando era a la par el dólar con carnavales se valen hay otro azul también hay otro azul también que hay otro ah, y el cobro bueno, yo quiero saber yo quiero ir un día por allá pero yo quiero saber que usted va a estar ahí usted se fija tiempo para ir o no va casi o no va casi no me dice oye, allá van no, pero yo quiero que usted esté ahí para que usted me muestre cosas yo le diría yo le diría 50 años y ando todos los domingos sí, yo estaba de lloviendo pero aquí está la marca de él bueno bueno, está bien ¿qué equipaí no queda sino como una hora de aquí? menos ¿una hora? bueno nada más no, yo le voy a decir que vayamos oye, este bueno yo creo que este año y me abren allá para yo ver sería bueno dejar que están con este invierno la un tombado está hecho y arreglando y le están metiendo fuera tan dedicado y eso bueno, así no sea que yo no vente pero por lo menos veo por fuera y me sirve de paseo y me sirve de paseo y todo, claro como este invierno no, no, no es carajo sí allá van algunos y le van allá y yo llamo a Marcos bueno, no, yo le digo para que vayamos un sábado un domingo un asado un lío o lo que sea no, podemos almorzar por ahí no se preocupen no, es que allá hay de todo sí allá en el pueblo y todo uno hace está bien está bien eso que está haciendo el baño ahí y ahí está el otro álbum este del colores pero si puedo dar tus pasos si caminas ah, no, sí no todo lo único es que y también en el codo a mí no se mueve en el dedo izquierdo lo que pasa es que todo lo que sirve para eso se operaron de urgencia de una hernia y yo me ponía a tragar eso hace venía a reventar aquí ¿cómo es que llamo la señora antes y su señora Elisa 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 ¿sí lo oído? sí, sí, sí que ahora está dice que candidato para la alcaldía ¿este mate? sí de ese lado está y del otro lado es oye del otro lado es Enrique Osorio Fonseca hermano del que fue embajador de México que fue ministro aquí de Cultura y ahora está dirigiendo las vainas en México ¿sí? esos están allá en el otro y Priño es el profesor director de Inapuato de Genética con las cosas también genetista ¿verdad? ¿y uno de esos muchachos suyos salió con la música? sí todos tocan piano ¿no? ¿no ves que yo estaba un día aquí y después empezó a tocar y esa vaina allá tocamos todo ahí está la la hija de Gloria la que está allá rígase Shakira bailando lindo baila como Shakira cuando estuvieron cuatro años y medio en Tegarí qué bonita cada tío el que menos sabe son seis idiomas y el marido sabe diez y ya va a ser el último porque ya se le tiran del consulado con bajada el cuerpo diplomático creo que ha estado en Persia en Argentina en Venezuela y todo ya se le tiran ahí hay otro álbum es que ahora seguramente aquí ya lloví en el Gloria en la iglesia en la iglesia esta es la finca que recorrí en el de el de Colovinche el árbol añoranza también es de él sí 45 sí claro está llorando no es que es que ven ven nuevamente a mí que lindo que lindo es lindo esa no eso fue medellín con una nostalgia que abriga ay, yo la tendía de morir en los hijos y todas las cosas como se llama esta la chinglena la chinglena cosas así y eso fue filmado y se ha oído Pring y Manny en la baila de guitarra eléctrica en la guitarra eléctrica si, si, si poco a poco estamos reflexionando como se hace como se hace esta vaina es muy el hijo de Lucho todavía vive Luchy Luchy está en Nueva York y Luchito tú supiste que tuvo un hijo Luis Felipe nació en Filadelfia el 17 de agosto de septiembre Filadelfia lo va a poner Luis Felipe vive en allá ¿Alguna vez conversamos usted la otra hija de Lucho? ¿Cómo es? ¿Dice? Yo la recibí Sí Claro Yo la recibí Yo la recibí Tengo una foto Tengo una foto que yo tengo Darío el padrino de gente de parte de Ah no ella me llamó hasta ahora antes de irse para Carmen Carmen Ella estuvo por aquí sobrando que iba a venir que también recibió a Patricia a Patricia y a Luchy a todos Pero Luchy tuvo que tuvo un hijo ahora es el que tuvo el que está en Filadelfia y que estudió en Caracolí en la finca Caracolí aquí en Cachitay Ah y hoy hay un médico vive en Pilañez Sí Está con el primer algo todavía De hecho el mundo estuvo entre los 100 más pilas de Colombia Sí Ahora y la casa de Rosario es grande comprometele en basura Si se miente comprometele en basura ¿Ah? ¿Es muy grande o no? ¿No cabrá esta vaina de pronto? ¿Ah? Yo no sé Él no le parabola eso No No le parabola Yo por lo menos cuando compro el periódico y lo leo ya yo lo voto pero él no él todavía los guarda ¿Ah sí? Él los guarda y los tiene tiempo Igual equipo de esto Pongamos que eso sean mil periódicos ¿En qué tiempo va a vivir? Bueno vamos a decir él muchas veces coge ¿Pero tiene? Sí Tiene ¿Tiene? Sí Coge pues así y va así y él yo concierto y eso paso a él él por ejemplo tiene por decir algo mil casés y él toda la noche oye unos dos o tres toda la noche ¿Dónde fue aquí? Ah es que Celia estuvo en esta casa Claro y se tomó una foto con la muchacha del servicio la muchacha me la montaba y se envíe la foto que me la tomó Entonces Ronnie se fue y se casó con un policía entonces dice Ronnie que fue porque el policía le contaba Zongo le dio todo un boludo cuando Celia venía aquí venía con guardaespaldas y esa foto yo lo recibía en el avión y yo venía con Celia un carro y Pedro con María Guzmán la hija y María María Guzmán cuando fue la esposa del embajador allá en Iserradel que la hija se privó de Coño ¿En Iserradel? Sí Maestro ¿Usted cree que habrá otra voz como Martín de Díaz? Usted se va y se engorda así porque las expresiones cortas funcionan una voz ¿Ese era el esposo de Martín de Díaz? Sí de Martín de Díaz ¿Qué foto? No, esto lo organiza ahora cuando venga la gloria lo organiza otra vez lo sabe ¿Y la toca bien? ¿Sí? Porque era que Richie Ray ¿Cómo? Cuando vino le dijo venga usted me acompaña ¿Con qué? ¿El hermano Martín? No sabía tocar las cumbres ¿Y él vive todavía? Sí Se metió cuestión en esa cristiana y vaina de esa pero lo metió Luis Díaz lo metió Bobby Cruz ¿Cómo va a ser? Toda la familia de Martín de Díaz yo la recibí por Thor soy compadre de Thor y a Thor oye compadre y a Thor le informó si usted no sabe que también me consulte así todo el resto así todo no tocamos hola tengo tal gracias a los perros pero a Luria lo trajeron cuando se le dieron para buscar hola estoy con los portáticos tenía seis años ya apoyé a descansar le da muy suerte a las seis yo me imagino que a Luria a las seis me llama a las nueve ella te dice Plinito Plinito o Pinito 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 que esta mañana le dijo ay mi Pinito no sé qué ya saben ese es Gloria va por el ejemplo no me imagino la pobre la pobre Gloria quiere hablar contigo ahorita no voy a ponerse contigo no por donde se está resorrado hasta las diez y esta es la última de Gloria le gustaba el sancochito claro yo le daba pasteles costeños en el último le di tres pasteles costeños uno para Gloria otro para Alberto y otro para Matilde y ya se comió dos no se puede quejar hace tiempo está diciendo pero si es que yo así hay entonces ahorita que vinimos a tomar el vino ese el de la pesca nos vinimos a tomar el café le dimos bueno estábamos con otros malditos siempre me he declarado así mi ídolo de música colombiana dice más que Pacho Galán dice 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 yo se esto yo le doy la lasaña de 8.000 jajaja puede si o si bueno ahora lo voy a invitar para que no se que dice la vaina así ahí es que dice 54 con vaina si ¿no? tal vez no ¿se llama vaina? o como se llama Transversal 54, entre 16 y 17, van a la tosis, con estómago vacío. Es un libro que salió de Lina, se sientan puros corronchos finos.